Buenos días, en esta ocasión vamos a hacer este pequeño video para nuestro amigo Oscar Sale, nos pidió dos ejemplares Giros Este es el primero Y este es el segundo También nos pidió una gallina gira Nos pidió que los emplacáramos doblemente Que emplacáramos y anillaramos doblemente Y aquí están, ¿sale? Doble anillo y doble placa Ok amigos, espero sea de todo grado mi jefe Muchas gracias por su confianza y por su preferencia Para mayores informes acerca de nuestros ejemplares Pueden marcarnos al 55, 3754, 1556 Y el whatsapp al mismo número Igual en la descripción del video Podrán ver el número completo, ¿sale? Te recuerdo por favor, no se dejen intimar por nadie más Nada más Hagan después por favor A mi nombre que es Daniel Álvarez Reyes Esperamos que esté contento con su preferencia Muchas gracias Que pasen muy buena tarde Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!